Amigos de Aztecocom, un gusto saludarlos desde Latinoamérica, la arena, una arena que acaba de explotar hace unos minutos, todavía la gente está ahí arriba, ahí vemos la arena, todavía no se va quedando, hay unas entrevistas para la mariposa mexicana, tenemos gente a Gerardi Golosky todavía, está, esto todavía es quito, todavía estamos vibrando, Iván, después de lo que sucedió, después de una larga espera, hubo un toque eléctrico, una descarga eléctrica impactante, era justo lo que hablábamos unos minutos antes, el famoso Facebook de cara a cara, finalmente se dio, hubo contacto, no buscó canelo, es fue el que buscó, hubo un toque, digamos, con la frente, el contacto, el contacto, se calentaron, llegaron los dos equipos, también los managers, los Reynoso, Abel, etc., o sea, realmente se puso muy caliente la cosa, valió la pena la espera, porque fueron más de dos horas y media lo que la gente estuvo esperando, tan solo aquí, en la Timo Avila Arena, más de tiempo que estarán allá afuera, pero créanme, valió mucho la pena, porque efectivamente, eh, se calentó, y eso es lo único que hace, es proveer una gran, gran pelea, eh, mañana por la noche, este sábado por la noche, aquí mismo en este escenario, en la Timo Avila Arena. A ver, la parte del peso, fue simplemente un trámite, o sea, los dos están en perfectas condiciones, los dos tienen una preparación físico-atlética extraordinaria, maravillosa, tiene uno, un año, preparando los detalles de la pelea, el gato de zapatío, el otro, más de seis meses, también, eh, cuidando el cómo va a vencerlo, y él, ya dijo, se va a pegar a su estilo, el estilo de toda la vida, del casaco, a atacar, ir hacia adelante, ir a batallar, ir a golpear, a llevar a la mexicana de mañana por la noche. En este tipo de escenario, por cierto, en el barco, ya quedó claro que sí, hay muchísimos mexicanos, pero ojo, no todos que están con el canillo, eh, no, 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 todos, y bueno, vamos a ver, ya finalmente vamos a conocer, qué tanto le va a pensar a Camilo, en esta inactividad de todo un año, porque realmente, es un factor que va a jugar en contra del mexicano, parece que está, eh, apostándole a la velocidad para derrotar al tía, pero vamos a ver, el fin, realmente, la estrategia, de evolución, y por el lado del casaco, el maquillito, ya que es, él es una maquillita programada para salir, antes del round 1, y esto es lo que va a hacer, para atrasarle, de chile a esta pasión, en este segundo y candente escritorio, de la Canelo Sip, bueno, tendremos los detalles, también, de todo este evento, maravilloso, mañana, en este segundo lugar, en este segundo lugar, en este segundo lugar, aquí en la tercera entrada, con ciertos momentos, llevando parte de la ceremonia de los canales, la chica y la identidad, la otra plataforma de Facebook, la historia de todos ustedes, y me llamó mucho la atención, tanta gente conectada, de España, de Perú, de Costa Rica, de Chicaragua, de el Perú, de Andalucía, y me da un orgullo, que hoy por hoy, uno de los mejores exponentes, de un mundial mexicano, de Yata Rochillo, yo creo que Iván, que hoy, el gran deportista mexicano, promocionado en el mundial, y en un momento, extraordinario, y que mañana, por la noche, puede llegar a la cumbre, puede llegar a su tope, en cuanto a la carrera, es Saúl Álvarez, o sea, abajo de él, están, el Picharito, el Femuchoa, a Adrián, de González, el Béisbol, y hoy en este momento, es el gran representante, del deporte de la ciudad, 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 ahí están los números, ahí están los, básicamente los de gana, ¿no? No, bueno, esta pelea, se va a llevar, algo así, como 50 millones de dólares, de la ciudad, de la ciudad, de González, ha llegado a esta cantidad, de, de la ciudad, ¿no? ¿no? Cuando yo estoy pedido, aquí su carrera, se puede llevar, a las 50 millones de dólares, y es que es una gran, impresionante, la tígera para un deportista, ya no solo mexicano, sino mundial, en el número 47, aparece, Gennady Jolófkin, en la, en la lista, que año por año, hace informes, así es que está, muy, muy bien, todos los ingredientes, que están puestos, todo está listo, se calentó muchísimo el ambiente, allá atrás, hace un ratito, así es que, lo único que nos espera, y es que nos vamos a parar, esto es una gran pelea, el sábado por la noche, en esta, sí, lo va a ir a la noche, bueno, rápidamente, repasemos, parte de los detalles, que hay que seguir, en la pelea de mañana, que les llevaremos, el minuto, dos minutos, a través de esta transforma, de A2, y para el lado del mexicano, y tú te vienes, el lado del mexicano, uno, está mucho más ligero, está más rápido, que el año pasado, y va a ser, la misma estrategia, de defenderse, y no es lo mismo, que correr, ojo, para muchos mexicanos, corre, corre, no, se defiende, se contragolpea, es una maravilla, contragolpear, y ahora va a ser más rápido, lo cual, va a generar mayor desgaste, y la persecución, del casaco, dos, la pegada, puede que para muchos, no sea, el punto fuerte, en los últimos, episodios, de las últimas peleas, de zapatillos, pero, va a ser más rápido, y con su gente, ha trabajado mucho, en la definición, de la pelea, está trabajando, con un sparring, más alto, y más fuerte, que era un australiano, que por eso, peleó anoche, y, y en eso, no puede dar una sorpresa, tres, la condición física, del mexicano, de la azteca, es, le dicen, desde su esquina, maravillosa, que nunca antes, ojo, que le aguantó toda la ruta, a Golovkin, yendo hacia atrás, y recibiendo la potencia, del casaco, no es fácil, y dicen que está, todavía mejor, que hace un año, y, en el último punto, yo, resaltaría, la juventud, o sea, el mexicano, ojo, tiene mucha experiencia, como amateur, y también, como profesional, como profesional, buscaría su victoria, 50, ojo, que, estamos hablando, de una cantidad importante, arriba, de las peleas, que tiene, Golovkin, ojo, también, es cierto, contra rivales, de menos envergadura, pero, no es poca cosa, la experiencia, combinada, con los 28 años, con la capacidad física, de un tipo, de 28 años, que a esa edad, no nos duele nada, no nos dolía nada, a mi querido, Iván Pirlo, exactamente, y hablando, de, 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 bueno, clave, por supuesto, es, darle, de ayuda, al mexicano, desde, desde el primer round, es decir, hay que noquear, a, a Canelo, la única vía, por la que yo, creo, que puede ser, una victoria contundente, para, de, es, noqueando al mexicano, pero, a Canelo, por supuesto, lo puede ganar, expresando, esta pelea, toda la distancia, ya mencionabas, lo de la edad, de Canelo, pues también, lo de la edad, de Golovkin, es un punto, en contra, del casaco, porque tiene 36 años, de edad, está por cumplir 37, y eso, sin duda, va a ser, un punto, en contra, del campeón, una motivación, extra, para Golovkin, es, imponer, la marca, de defensas, en el peso, medio, va a llegar, si le gana, a Canelo, va a llegar a 23 años, de manera consecutiva, rompiéndole la marca, al gran, Bernard Hawkins, quien, por cierto, estuvo allá atrás, hace unos momentos, en esta ceremonia, de pesaje, para Golovkin, realmente, es, lastimar al mexicano, desde el primer round, no traicionar, su estilo, y Golovkin no lo va a hacer, y tratar de, de noquearlo, porque, si lo hace, entonces, ahora sí, yo creo que, General Golovkin, entrará, al panteón, de los grandes, boxeadores, de todos los tiempos, y, y, me parece que, es una gran, otra nación, para mí. Bueno, nos despedimos, nos despedimos, de este resumen, del día, de la ceremonia, de pesaje, entre, Saúl, el Canelo Álvarez, y, Gennady Golovkin, y, este sábado, estaremos, llevándoles los detalles, previos a la gran pelea, y también, el minuto a minuto, en vivo, en vivo, porque, pues, no todas las plataformas, llevarán la pelea, a todas partes, de manera instantánea, nosotros, a través de, az.com, ya llevaremos los detalles, el ambiente, lo que se está, lo que se está llevando a cabo, en el escenario, en ese minuto a minuto, que tendremos, en nuestra plataforma, saludos a todos, donde quiera, que disfruten, de este maravilloso, espectáculo, gracias para todos, gracias.